Vamos a dejar por un lado el fútbol, vamos a meternos en los Juegos Bolivarianos porque me llena de orgullo el gran campañón que realizó la selección paraguaya de handball femenino Y más que en el partido, ¿por qué? Porque nuestras albirrojas se consagraron campeonas Medalla de oro en esta competencia, ¿saben cuánto ganó Paraguay? ¿Cuánto? Un resultado ajustado ante un rival poderoso como lo es Chile 25 a 24 Diego Mira Faltaban 15 segundos, metió un gol el equipo, la selección chilena y faltaban 15 segundos y aguantó Paraguay y se quedó con la medalla de oro ¿Qué hazaña realmente? Este partido, Diego Martínez Gisela A ver Paraguay comenzaba perdiendo mal, comenzó perdiendo y después lo dio vuelta y aguantó hasta el último y ganaron las medallas O sea, ese mérito de, digamos, de luchar contra esa muralla de la derrota momentánea Y después llevarse la presea de oro Realmente es para aplaudir, ¿eh? Vamos a escuchar a la entrenadora, Marisa Barilla La histórica, la legendaria de nuestro balonmano Vamos a escucharle qué dijo al final del partido Muchas gracias Sí, la verdad que Este equipo Tiene un margen de mejora tremendo Vamos a trabajar para ello Todavía no tiene techo este equipo Y creo que El secreto va a estar en trabajar, en trabajar Para poder llegar Lo mejor posible Para lo que nos espera Que son los Juegos del Sur a su 2022 Bueno, ¿hace cuánto tiempo está formado este equipo? ¿Y cómo fue esa preparación para los bolivarianos? Bueno, te comento que yo asumí hace un mes El rol de entrenadora en este equipo Con mi compañero Víctor Figueredo Él ya estaba trabajando con las chicas Yo me sumé hace tres semanas al grupo Y por eso te digo Estamos trabajando Nos queda, es un equipo de construcción Nos queda un camino muy largo por recorrer Creo que el partido de hoy Va a ayudar a que las chicas crezcan Porque creo que supieron sufrir Estuvimos mucho tiempo debajo del marcador Hemos corregido cosas en defensa Que estábamos fallando Y hemos empezado a marcar goles Que en la primera parte fallamos muchísimo Y el secreto sobre todo fue Que las chicas supieron sufrir Dimos la vuelta al marcador Y a partir de ahí las chicas se crecieron Dos cositas escuchábamos Marisa Faria Entrenadora de la selección paraguaya Dos cositas de esta entrevista En primer lugar el punto clave Que supieron sufrir para dar vuelta al partido Me quedo con esa frase Que es realmente digno de aplaudir por méritos Y lo otro asumió recién hace un mes La dirección técnica de la selección paraguaya Una histórica de nuestro handball Que se retiró hace poco de la selección Que sigue jugando pero en el balomano de España Está hace años allá Y bueno un mes de trabajo En corto tiempo lograr esta medalla Es digno de aplaudir Y bueno un mes de trabajo Y bueno un mes de trabajo